La mayoría de nosotros hemos viajado a otro país, pero ¿alguna vez has viajado a una frontera? El mágico lugar donde se unen dos o más países. Algunas fronteras son muy raras y otras son bastante hostiles, así que vamos a echar un vistazo a las fronteras más raras del mundo. Conócelo antes de ir... 1. Bulgaria, Grecia y Macedonia. El punto de encuentro de estos tres países, también conocido como Picotumba, es donde Grecia se junta con el punto más suroeste de Bulgaria y el más sureste de la República del Norte de Macedonia. Cada agosto desde 2001 hay una excursión internacional al pico organizado bajo el lema ¡Balcanes sin fronteras! 2. Isla Faisán. Esta diminuta isla, ubicada en el río Vidasoa entre el norte de España y el sur de Francia, tiene sólo 200 metros de largo y ha cambiado de nacionalidad entre los dos países más de 700 veces desde 1659. Esto ocurre porque los dos países hacen turnos para gobernarla, cambiando de dueño cada seis meses. 3. México y Estados Unidos. La frontera más cruzada del mundo. Casi un millón de inmigrantes encuentran la manera de cruzar la frontera entre México y Estados Unidos cada año. Todavía está esperando que México construya el muro de 12 millones de dólares desde el Océano Pacífico por el oeste hasta el Golfo de México en el este. Cruza una gran variedad de terrenos, desde áreas urbanas hasta desiertos. 4. Egipto y Sudán. Virta Will es un no deseado trozo del desierto de 2.000 kilómetros cuadrados que separa a ambos países. Esta parte de tierra que nadie quiere resulta una pérdida para ambos países. Así que se niegan a anexarse Virta Will. Sin embargo, varias organizaciones e incluso individuos han intentado reclamarla para ellos con poca ayuda de la comunidad internacional. 5. Canadá y los Estados Unidos. Con 5.000 millas de ancho, es la frontera más larga del mundo, separando Canadá de tres estados. Parece una línea recta en el mapa, lo cual se supone que es la manera más fácil de dividir un país. Pero aísla completamente a Point Roberts del resto de los Estados Unidos. Las 5 millas cuadradas de península solo tienen una escuela primaria. Así que los que quieran estudiar el instituto en los Estados Unidos, tienen que cruzar la frontera cada día. 6. Moresnet. Entre 1830 y 1919 existía un país menos conocido llamado Moresnet. Con su propia bandera e incluso idioma, Moresnet limitaba con Bélgica y Prusia hasta hace pocos años. Sin embargo, después de la Primera Guerra Mundial, el territorio fue anexionado por Bélgica. Y hoy, este punto está marcado por una torre desde la que se puede ver el fantástico laberinto de Rilanden Punt. 7. Brasil, Argentina y Paraguay. Esta frontera está situada donde el río Iguazú y el Paraná convergen. Es un área turística muy visitada. Cada uno de los tres países ha levantado un obelisco con los colores nacionales, desde donde se pueden ver idílicas vistas de cada nación. 8. Países Bajos y Bélgica. Ambos países tienen tantos enclaves dentro de enclaves que muchas casas y tiendas están divididas entre los dos países. Así que los habitantes a menudo se encuentran comprando en un país y almorzando en otro. 9. Botswana, Namibia, Zambia y Zimbabue. Estas cuatro esquinas de África se encuentran en el río Zambezi, el cual es muy transitado por ferries y barcos cruzando constantemente entre las cuatro naciones. Sin embargo, como algunas naciones tienden a pelearse, los ferries de repente se consideran ilegales en un país y permitidos en otro. Así que en 2007, Zambia y Botswana hicieron un pacto para construir un puente para reemplazar el sistema del ferry. 10. Las Islas Diomede. Justo entre Siberia y Alaska hay dos diminutas islas. La isla del ayer, Gran Diomede, y la isla del mañana, Pequeña Diomede. El uso horario de estas islas se rige por Rusia y Estados Unidos. De manera que la isla del ayer tiene 21 horas menos que la isla del mañana. Si quieres celebrar tu cumpleaños, puedes hacerlo dos veces en el mismo día. ¿Cuál de estas fronteras te ha parecido más rara? ¡Coméntalo abajo!